La Cápsula de Semana Santa La Cápsula de Semana Santa En estas cápsulas vamos a abordar diferentes temas sobre lo que es la cuaresma, la Semana Santa en la Patrística y en la Biblia Ahora vamos a hablar sobre lo que es la costumbre de realizar alfombras Esa costumbre, mis hermanos, se remonta a la Biblia, a los tiempos bíblicos, lo que es el Domingo de Ramos Eso nosotros lo podemos ver en San Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11 Ahí vemos que como el pueblo, cuando Jesús llega a Jerusalén, vemos que todos le tiraban ramas para que él pasara, palmas y ramas De eso viene la costumbre de elaborar alfombras, eso viene del Domingo de Ramos Esto hermanos se da en Latinoamérica, esta costumbre de elaborar las alfombras Nosotros vemos que hay muchas personas elaborando alfombras y quizás no tienen el conocimiento de por qué se elaboran Entonces nosotros hemos hecho algunas entrevistas a personas que están haciendo alfombras Y pues ahora queremos, los hemos invitado a ver en el canal esta enseñanza Ya vimos que pues se remonta hasta lo que es la Biblia, verdad Ahí en San Juan, nosotros lo podemos ver y en San Marcos Vamos a ver un testimonio temprano del siglo IV Donde una cristiana llamada Egeria testifica de lo que es el Domingo de Ramos Vamos a leer, decía Egeria Pero en cuanto a este domingo particular, Egeria añade A la hora séptima, aproximadamente la una de la tarde El pueblo sube a la iglesia llamada Eleona Esa Eleona, haciendo un paréntesis, era una iglesia Que manda a construir la mamá de Constantino, Santa Elena En el Santo Sepulcro, ahí manda a ser como señal esa iglesia que le llaman Eleona Porque viene de Elena, Santa Elena El pueblo sube a la iglesia llamada Eleona en el Monte de los Olivos El obispo se sienta y se elevan himnos y antífonas apropiadas para el lugar y la fecha Y se leen las escrituras A la hora novena, a las tres de la tarde, van todos a Limbón, el Monte de la Ascensión A la hora undécima, a las cinco de la tarde, se lee el pasaje del Evangelio En el que los niños fueron al encuentro del Señor con palmas diciendo Bendito el que viene en nombre del Señor Entonces el obispo y todo el pueblo se levantan y caminan desde lo alto del Monte de los Olivos Cantando salmos y antífonas y constantemente repitiendo Bendito el que viene en el nombre del Señor Los infantes y quienes son demasiado pequeños para caminar Van llevados en hombros por sus padres Todos llevan ramas, ya sea de palma o de olivo Y van con el obispo de igual manera que antes El pueblo marchó con el Señor Jesús Van a pie desde el monte hasta la ciudad La cual cruzan hasta llegar a la Anástasis La Anástasis era un templo, era una iglesia católica del siglo IV Ahí por el año 380 Estaba el Martirium, estaba la Anástasis y estaba la Eleona Ahí se hacían lo que eran las procesiones o peregrinaciones El pueblo detrás del obispo Eso lo vamos a ver en otra cápsula de Semana Santa Entonces dice, el pueblo marchó con el Señor Van a pie desde el monte hasta la ciudad La cual cruzan hasta llegar a la Anástasis Caminan pausadamente Porque pueden haber personas mayores Y estas van despacio junto al obispo Para no cansarse Dice Para no cansarse Eso es para el 380 Menos de 7 décadas después de terminada la persecución Ya había en Jerusalén La celebración del Domingo de Ramos Eso pues nosotros vemos que no es una invención Tardía Sino que es bíblico Y vemos que está tomado de la Santa Palabra de Dios Esto de elaborar alfombras Pues es una costumbre arraigada en la Biblia En ese tiempo eran ramas de palma, de olivo Ahora pues son elaboraciones artísticas Eso vemos que en el año 380 Egeria testifica que pues ya se celebraba el Domingo de Ramos Lanzando palmas Pues en esas procesiones Así que nosotros Mis queridos hermanos Hemos podido ver según La Santa Escritura Y según la tradición Nosotros podemos ver según documentos En esta carta de esta cristiana Del siglo V Del siglo IV Perdón Egeria Como ella testifica Pues que se celebraba el Domingo de Ramos Así como también pues Habla sobre lo que era El Domingo de Resurrección Así que mis hermanos Bendiciones para todos Y pues sigan adelante Viendo con nosotros Estas cápsulas de Semana Santa Un fuerte abrazo Y que viva Cristo Rey El Domingo de Resurrección El Domingo de Resurrección El Domingo de Resurrección Y que viva Cristo Rey El Domingo de Resurrección ¿Qué esimiento?